¡Suscríbete al canal! Porque ha entrado a la fortaleza, lo primero que suelo hacer es llamar a esos dos que hay ahí, dejar que vengan, y según bajan, piso aquí, se activa una trampa de flechas, que mata a uno casi siempre. ¡Hala! ¿Veis? Por si me gusta ir con la arma más 10, pues matarlo de dos golpes en lugar de tres, pero bueno. Por aquí te puedes tirar y si pisas en una plataforma que hay ahí abajo, donde está ese arco, no te matas. Y puedes subir al tejado, ¿vale? Pero no voy a subir de momento, porque no hay nada. Sí, hay un gordo que te da una titanita grande, y yo no sé qué te da, pero paso de él. Paso de él como de comer mierda. Hasta luego. A ver si voy con alma sin subir de nivel es porque quiero comprar una cosa en un mercader que hay si consigo llegar. Pero bueno, si consigo llegar. ¿Y? ¿Y? ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Dos titanitas grandes, genial. Aquí hay un capullo. Está dormido, así que... No le voy a molestar, porque... Va a encargarme de luego. Permiso. Joder. Al final me matarán. Quería que lo matara la piedra, pero bueno, me ha matado a mí. Así que tampoco pasa nada. Ahora le mata la piedra, muy bien. Pues nada. Volvemos a la hoguera. Tienen unas cuantas cosas de la fortaleza. Espero poder conseguirlas todas. Si no, pues ya veremos. Y aquí me han matado muchas veces. No sé por qué pensaba que estaba... Estaba muerto. Qué raro. Pensaba que estaba muerto, no sé por qué. Se me ha debido de ir la vista a otro sitio cuando he visto la barra o algo. Bueno. Vamos a ver. Arriba hay un mago que me va a disparar. Ya. Ahora viene este. Espero que me ataque. Paso. Hasta luego. Hasta luego. Ahora viene... El otro mago. Que es el mismo de antes. Paso por un ladito. Piso la trampa. Le matan los dardos. No. No le han matado del todo. Así que a ver si pasa. Si no pasa, pues... Le damos mandanga style. Vale. Este me parece que no reaparece el que está aquí. No, ¿verdad? Va a caer una... Piedra... Ya. Ah, mierda. Así tonto. Tonto del culo. Vale. Ahí abajo está Sigmeyer de Katarina. Que este está aburrido y se ha cargado a todos estos... Sí, ya, ya. Yo te quito las bolas. Tranquilo. Voy a intentar agotar su... Porque es que esta quest es muy fácil de que se buguee. Se los ha cargado a todos estos... Se los ha cargado él. Puto Sigmeyer. Es la roca el tío. Luego se tira el olero y Jenkins para salvarte en otra parte de la misión, pero... Ahí ya es un poco full porque se suele morir en ese momento, ¿sabes? Si tú... Si le salvas tampoco es que cambien mucho la cosa. No quiero dar spoilers tampoco. Arribar... Vamos, hombre. Con lo que corres ahora no vas a esquivar una piedra. Vale. Ahora paso por aquí. Esto es fácil también. Aquí hay un... Un mandongo. No le ha dado ni una. Perfecto. Mientras está ahí atascado voy a beber. ¡Tascada! A la que te enculen. Por aquí tampoco hay nada. Ahora aquí cae una piedra. Vale. Nos vamos detrás. Nos quedamos aquí. Esperamos a que se llene ese agujero. Va a tardar un poco. Pero bueno, no hay prisa. Lo del agujero es importante. Aquí hay un mímico. No lo abráis. Cuando veis un cofre, si veis que la cadena está lacia y apunta a vosotros, no lo abráis. Es un mímico. Vale, verás que cuando se llena eso se rompe la pared. Vale. No lo voy a abrir todavía, lo voy a dejar para matarlo más adelante. Cuando tenga más potencia de armas. Aquí, por si no, te lo dice ya la sangre del suelo. Hay que bajarse rápido esto. Por ahí no se puede pasar. Y ahora tenemos el control de las bolas negras. Ahora, una de las cosas que hay que hacer. Ah, está roto ya. Una de las cosas que hay que hacer suele ser romper aquella pared. Pero por lo visto está rota por algo. Por algún desidio del destino. No sé. Pero bueno, eso que nos quitamos. Voy a dejar que se muera el serpiente que hay allí. Vale. Y como ya hemos dejado que se rompiera el otro sitio. Ya no hace falta que tiremos más bolas por ningún lado. Los puedo dejar que se vayan para... Para ahí, que no hay nada. Vale. Y ahora puedo ir por la derecha. Para avanzar o por aquí para coger todo lo que haya por ahí perdido. Vale. Por aquí te puedes tirar. Por esta zona. Y aquí hay un alma. Por aquí te puedes tirar y está el anillo de... El anillo del ruido me parece que es. Para no hacer ruido al andar. No lo voy a coger ahora mismo. Y por aquí... Y por aquí... El set de hechicero. Vale. Y... ¿Veis? Así cuando quiere ir a por el anillo ese no tengo que volver a tirarme otra vez. Ahora me puedo tirar por aquí. No. Voy a bajar. Así total. Tampoco... Tampoco es tanto. Vale. Voy a bajar andando. Vale. Vale. Porque por aquí hay otra cosa. Aquí está el sombrero grande Logan. Si tiene la llave maestra le puedes salvar ahora. Si no tienes que coger una llave que está por ahí. Vale. Con la llave maestra. Abrimos esto. Abrimos esto. Abrimos esta. La llave para rescatar está luego por ahí. Así que ya sabéis dónde está para volver a rescatarle. Este es lo único que hace que te da conjuros mágicos. Y luego es parte de una quest también. Pero vamos. Si no eres mago todo lo que te da no te vale para nada. Vale. ¿Qué más? Por ahí hay una salida cutre. Desde estas celdas sé que te puedes subir. Y puedes atacar desde ellas a los demonios de titanita desde abajo. Pero voy a pasar de ello también. Porque no voy a bajar. Abajo ahí está la guadaña y no sé qué más hay. No la guadaña guadaña sino la guadaña que es como una... Como una alabarda. Y eso se ha rearmado por alguna razón. El Sigmeyer ya se ha ido, ¿no? Sí. Vale. Hemos liberado a Sigmeyer de su sino. Pero aquí arriba no había nada, ¿no? Ah, sí. Aquí sí que hay una cosa, sí. El anillo de protección de acero. El anillo para tanques. ¡Wow! Como veis ha reseteado la... La lanzadora. Así que hay que ir ahora con cuidado. Se han reseteado todas las trampas, de hecho. Voy a dejar que lance otra bola para abajo. Y la vuelvo a seguir. Un poco mierda porque me faltaba por coger una cosa, pero bueno. Bueno, me faltan por coger dos cosas, pero en fin. Esto, como ya he dicho, no lo habráis que es un mimo. ¿Por qué se habrá reseteado? Esto no se suele resetear, ¿no? Igual tiene un tiempo o cualquier cosa. Yo que sé. Vale. Ahora lo que quiero hacer es bajar por aquí, que es por donde caían las bolas estas rodantes. Que es justo por donde acabo de bajar. A lo mejor porque como me he metido donde estaba el sombrero Logan, se ha pensado que estaba fuera del mapa ya. Aquí está el anillo de farmear. Y por ahí, que yo recuerde, no hay nada. No recuerdo mal. Voy a asomarme, pero... Igual muero, ¿sabes? Aquí con 14.000 almas y... No. No hay nada aquí. Voy antes de que me caiga una pelota en la cara. Y si hay algo, pues no me acuerdo. Digo que tengo que matar esto antes de que... De que me cruja. Pero no me la quiero jugar. Quiero llegar a la hoguera primero. Está cerca ya la hoguera, ¿eh? Vale. Vale, ahora... Si bajo a por el anillo, ese que no hace ruido, me tengo que tirar a donde el demonio de Titanita a por la guadaña y eso. Y paso mil. Porque no me va a hacer falta para nada. Aquí hay que pasar corriendo para que no te den las... Bueno, y a veces te dan. Aquí está la ventanita. Vale. Aquí hay más hombre serpiente. Está corriendo. Vale. Mierda, puta. Estoy cerquísima ya de la hoguera, tío. Estos que no llevan escudo. Todo lo que le hagas así, cerdo... Se lo van a comer. Aquí hay otro. Muy nazi. A menos este no tiene mucho peligro. O sea, antes digo que no tiene peligro. Antes me come. Qué hostias, meten. Venga, Titanita grande. Sí, señores. Pues ya casi, casi estamos en la hoguera. Aquí hay una a la izquierda ahora. Un poco, hijo de puta. Y aquí me he caído más de una vez a lo tonto, ¿sabes? Porque esta perspectiva engaña muchísimo. Aquí creo que no hay nada. Vale. Ya estamos muy cerquita de la hoguera. Si no me matan las bombas de fuego... Ya vamos a la hoguera. Vale. Vale. Ahí hay unas trampas. Vale. Aquí hay unos balder abajo, pero voy a pasar de ellos y voy a ir a la hoguera directamente. Me da un poco de miedo todo esto. Vale. Me da un poco bastante de miedito. Solo me queda un Estus nada más. Vale. 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 Bueno, no ha estado mal. Me deja algunas cosas, pero bueno. No son de mi imperiosa necesidad. No son de mi imperios. 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 A ver, por ahí están los Valder. Son más fuertes que los Valder de antes. Ahora lo podéis ver. ¡Gracias! El Anillo de Protección de Fuego. Ahí arriba hay una ballesta de francotirador. Que no quiere decir que puedes apuntar con ella. Pero bueno. Vale. Vale. ¿Veis ese cabrón de ahí? Es el que nos está tirando las bombas. Si tienes bastantes flechas, te lo puedes cargar. Bastantes flechas y un poco de suerte. Vale. 15 por flecha. Lo llevamos clarinete. Así que nada. Aquí voy a intentar saltar. Porque aquí hay un vendedor. Esa es por lo que vengo aquí, básicamente. ¡Hola, hombre! ¡Hola, hombre! Ah, ¿qué? Ah, otro maldito, ¿eh? Yo he tomado la fortuna de San's Fortress. Pero no soy diferente de esas criaturas malditas. Ah, ¿crees que eres diferente? Sí, me recuerdo eso. Así que, déjame ayudarte. En fin. Esta parte de vender titanitas grandes, que está bien, pero está un poco a tomar por culo cuando quieres venir a por él, pero bueno. Vende el escudo balder, que es el escudo medio con más estabilidad del juego. Y también vende flechas de francotirador. También es interesante. Creo que 40 igual tengo bastantes. Vende el escudo. Vende el escudo. Vende el escudo. Pero nada que nos viene. Vale. como veis es el escudo con más estabilidad de los medianos ya de los grandes como el de águila tienen más pero el de águila 95 así que los escudos medianos con 100% de daño es el que más estabilidad tiene a cambio de tener una mierda de defensa mágica así que os recomiendo que os lo pilléis y aquí si no recuerdo mal te podías tirarte sin morir efectivamente y está la ballesta de francotirador y el perno de francotirador a ver si ahora con estas flechas le hago algo más de daño no, hombre, 21 de daño no es mucho pero en fin las flechas de pluma estas son las que vuelan más lejos y más rectas pero tampoco es que hagan mucho daño esto parece una chorrada pero si tenéis habilidad suficiente para que el arco escale os lo podéis cargar así yo les estoy haciendo de cosquillitas y no les estoy haciendo mucho pero en fin esto puede ser la diferencia de que cuando suba me mate o no pero cuando suba por él me va a intentar pisar me va a intentar comer hacen una mierda las flechas de pluma pero si quitan a lo tonto le estoy dejando a groggy esta es la estrategia del cobarde que me veréis utilizar también en otro sitio antes de ir a Norlondo quiero hacer un par de cosas alternativas como ir al asilo y pasármelo la estrategia del valiente bueno ya sí que sí que voy a tener que subir a por él porque no tengo más flechas esto ya le he quitado muy poquito son durillos estos cabrones esto lo bueno que tiene es que una vez que lo mata no reaparece así que todo este tiempo no es perdido no es ajustes No tiene sentido usar la flecha grande Se viene demasiado No, bueno No está mal Luego igual ni es tan poderoso Pero a mí me da bastante miedo Este tío, ¿qué queréis que os diga? Vale, tengo que pasar corriendo por aquí Ahora por aquí Aquí a la izquierda hay un balder Y absolutamente nada detrás Creo recordar, por lo menos no había nada Antes del DLC No creo que haya nada ahora después Esto es para bajar abajo Pero necesitan la llave La llave de la celda Y... no me acuerdo dónde está la llave de la celda ahora mismo Pero bueno, tampoco Y ahora que mientras subimos Nos atacará uno con una ballesta ahí Y también nos atacará el príncipe perdido De no sé qué pollas Aguantelete de balder Seguimos por aquí Está el mister gordo Hola, qué hostia me ha dado Hola, yo me piro Yo me piro de aquí, tío No me fío nada De mis habilidades A tomar por el puto culo Tú y tu banda Y las bolas de fuego De los cojones A la mierda Vale, por dónde era Por dónde te atacaba Ese es el boss, por cierto Por dónde te atacaba el príncipe aquel Uno de esos NPCs que tienen nombre Príncipe Ricardo Ah, vale, ya me acuerdo Había que ir Vale De aquí por aquí Por donde está el mega caballero este No, no, no Y aquí hay como una torrecica Y aquí está el príncipe Ricardo Es un poco cabrón porque tiene un estoque muy gordo Y encima de la escalera no podemos hacerle parry ¿Sabes? Pero nos va a dar su arma si le matamos Así que hay que intentarlo ¡Oh, cabrón! Hace parry también, creo, ¿eh? Si no este, hay uno que te lo hace Igual... ¡Hala! ¡A la mierda! Sea usted tan amable de darme su arma, caballero Ha sido un duelo muy interesante ¡Lestoque Ricardo! Pues no, no me acuerdo ahora dónde estaba la llave de aquí La llave de la... de la celda Que me da igual porque tengo el... ¡Ah, ya me acuerdo! Está abajo Sí, 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 sí Donde el demonio de Titanita Ya me acuerdo ya ¡Uf! ¿Por qué coñazo bajar hasta ahí? No tengo nada de ganas La misma que tengo de liarme con este que hay aquí arriba esperándome Gracias Bueno, y ahora Me falta ya solo por coger Como ya digo, la llave, la guadaña Que es una alabarda, no es una guadaña Y el anillo de pisar flojo Están abajo, pero es un coñazo irme hasta allí Así que lo cogeré cuando baje Para que sin la llave no tengo el atajo Pero bueno Y el balder este de aquí Estoy seguro del 99,9% De que detrás de él no hay nada Vale Voy por aquí Me he dejado allí algo Tampoco será algo nada importante Pero bueno Cuando Me pase esto No me voy a ir directamente a Norlondo Sino que me voy a ir a farmear un poco Un poquitín de nada Así que tampoco Tengo prisa Aquí está la Invocación del caballero negro Targus Bueno, caballero negro Caballero de hierro negro Este luego te encuentra su armadura por ahí Perdida Es un poco triste Se ve que es tan pesado que se cayó por Por un barranco, pero bueno Targus Y este es tan burro Que se va a tanquear el suelo al boss Venga, por él No quiero que se fije en mí el boss Quiero que se encargue de Targus Es que hostias, mete Targus Es que es Es un hombre misil Es que no le hago ni cosquillas Así que Targus Así que Targus ya tenés el favor Este boss está diseñado para Que sea una barrera de nivel Y te pega una paliza Importante Antes de llegar a Norlondo En fin El Targus este está bastante over Y se lo va a tanquear El solo Gracias El golpe de gracia para mí En fin, hasta que no descubre dónde está el NPC Es bastante chungo Este boss La verdad Pero bueno 40.000 armas para el Tito Y se supone que por aquí estaba la entrada A Norlondo Pero como veis está derruida Y esto me parece que es una de las cosas Que cortaron del juego Porque es un poco chorra Como llegas a Norlondo Desde aquí Pero en fin Pues nada Hasta aquí este capítulo El servidor se va a volver a la hoguera Y voy a bajar Abajo del todo A coger la llave Y ya está Y nada más Y me voy a subirle las armas De nivel Hasta nivel 10 Y con esto de un bizcocho Hasta mañana a las 8